Debido a mi trabajo, que en los últimos diez años me he dedicado a viajar del aeropuerto a un aeropuerto a nivel internacional, me suponía llevar una vida sedentaria en cuanto a estar sentado continuamente de viaje. Hace dos años decidí que tenía que cambiar mi estilo de vida porque me veía, aparte de pasado de kilos, cansancio mental y físico. Fumaba, no tenía ganas absolutamente de hacer nada los fines de semana. A través de una amiga me animó a poder dar este cambio en mi vida y sentirme mejor. Cuando me apunté, dejé de fumar. Me costó muchísimo empezar la actividad física y llevar ese control de alimentación que exigía a la parte de hacer la actividad física, pero poco a poco fui cambiando mi metabolismo de mi cuerpo e incluso mentalmente fui cambiando los hábitos. Levantarme por las mañanas con energía, ganas de desayunar, cosa que anteriormente no tenía. El primer confinamiento que tuvimos tras la pandemia, confinamiento total, pues nos tocó el tener que reinventarnos para realizar la actividad física. Yo en mi caso realizaba actividades físicas en casa y a través de clases online con el entrenador personal, pues creamos una tabla para poder seguir haciendo ejercicio en casa. Hubo una segunda parte donde ya nos abrieron los gimnasios, pudimos volver, pero desgraciadamente nos volvieron a cerrar. Debido a mi trabajo, que continuamente me estaba desplazando, aproveché que Homes Place tiene varios clubs en España y tuve la oportunidad de estar en Madrid un mes y medio acudiendo a los gimnasios que hay en Madrid. Justo también en Madrid pusieron restricciones y aprovechando que en Valencia tenemos la central de la empresa, me tuve que desplazar a Valencia y también estuve yendo al gimnasio que hay en Paternal. Las actividades que realizo en Homes Place Zaragoza son básicamente pesas, que las hago a través de un entrenador personal, quien me lleva las tablas mensualmente, también me lleva a la dieta y luego realizo también actividades de padre en el equipo que hay en Homes Place, que se dedica a preparar partidos entre los socios. Puedo decir que Homes Place me ha cambiado la vida tanto a nivel físico como personal. A nivel físico me encuentro muchísimo mejor, con más energía y a nivel personal he hecho un club social aquí, donde tengo un nuevo círculo de amigos para realizar tanto a ciudades deportivas como incluso fuera del gimnasio. Y a día de hoy el objetivo que tengo es mantenerme, incluso poder mejorar igual a nivel muscular, pero estoy contento con el resultado obtenido y quiero mantenerme en la misma línea y con los mismos hábitos saludables.